Y a esta hora se presenta una emergencia en la localidad de San Cristóbal por la ruptura de un tubo de gas en medio de una obra de alcantarillado. En el punto se encuentra a Wilder Méndez. ¿Qué está sucediendo, Wilder? Hola, compañeros. Los estamos saludando desde la localidad de San Cristóbal, donde a esta hora bomberos atienden una emergencia que se presentó en una vía en la que se están construyendo obras del acueducto. Viene siendo la carrera segunda este, la que ha tenido la afectación al fondo. Ustedes ven, siguen llegando carros de bomberos para atender la emergencia. Hay un bastante olor a gas aquí donde nos encontramos. Tenemos un vecino. Gracias por estar con nosotros. ¿Su nombre, por favor? Libardo Suárez. Bueno, Libardo, ¿esto a qué hora sucedió? ¿Cómo sucedió? Esto ha sido más de unos 30, 40 minutos. ¿Qué se supo? ¿Qué escucharon? Es una explosión, siempre una explosión fuerte. Y por los que estaban ahí cerca del colegio, se evacuó todo el colegio, tuvieron que evacuarlo y llamar a los padres de los niños a... Afeques vecinos, no nos han permitido acercarnos por el peligro, pero ¿qué obras se están desarrollando allá arriba? Es una obra del acueducto. Están cambiando tuberías del acueducto y de alcantarillado. Pues a esta hora, como ustedes pueden ver, hay bastantes personas alrededor que han sido evacuadas, incluso los estudiantes de ese colegio aledaño a la obra, que fueron desalojados, fueron rápidamente trasladados por parte del cuerpo de bomberos, dos cuadras más abajo donde nos encontramos, porque no nos han permitido subir más allá. Y aquí hay bastantes madres de familia. Gracias por estar con nosotros. Estamos en directo. ¿Su nombre, por favor? Lorena Castillo. ¿Usted tiene hijos estudiando en ese colegio? No, pero vivo ahí cerca del colegio. ¿Qué escucharon? ¿Qué pasó? No, un estruendo bastante duro. Y ya pues ahí, al ratito, fue cuando llegaron a evacuarnos a todos. ¿Cuántos niños más o menos en ese colegio? Uy, bastantes. No sabría decirte por ahí mil. Es que en la jornada de mañana estudian bastantes. Bastantes, mi señora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué escuchó? ¿Usted también es vecina o tiene hijos? Ahí en la mitad de la cuadra vivo. Sí, un estruendo. ¿Qué estaba haciendo usted mientras? ¿Cuándo sucedió? Trabajando, trabajo en la casa. ¿Llegaron bomberos, cunárrenos un poco? Sí, llegaron, pues llamamos al 1, 2, 3 y avisaron a bomberos, evacuaron los muchachos del colegio y pues a todos los de las casas. Pues esta es la situación que se vive hasta ahora en el barrio El Rodeo, donde se encuentran los vacarros de, o las máquinas de bomberos, a donde nosotros nos encontramos ya es barrio San Martín. Esto es la localidad de San Cristóbal y nosotros vamos a estar acá muy pendientes de cómo se atiende esta emergencia. Repetimos, en el ambiente un olor fuerte a gas y las personas de este corredor vial han sido evacuadas cuadras más abajo para evitar cualquier emergencia de intoxicación por gases. Compañeros, ustedes con más información en el estudio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV